¡Suscríbete! montañas y bueno en el bosque susurrante se llama la zona exactamente vamos a ver las coordenadas como siempre ahí lo tenéis claro de Tirifal, bosque susurrante 172677 ¿vale? ¿qué hago aquí? ya os he dicho lo que hago aquí exactamente estamos a esperar para poder conseguir el ruedito de música y bueno ¿cómo se consigue? pues veis que estoy aquí rodeado vamos aquí en compañía de un montón de setas y por aquí melodeando hay varios así dragoncitos féricos de estos entonces aproximadamente cada 15-20 minutos veis que ya vienen ya se acercan ¿qué van a hacer? pues vendrán estos 7 dragoncitos más o menos cada 15 minutos y ahora veréis empiezan aquí un ritual a ver si lo inician por allí los ciervos huyen mira un menú y ahora veis que de repente ahí abajo justo ha aparecido el nido de dragonférico ¿vale? aparte la musiquita que ha cambiado y tal ¿no? hoy tenemos el rollo de música el rollo de música fire y dragon dentro del nido del del dragonférico vamos a ver un poquito así las imágenes ¿no? la verdad que está está chulo de ver fíjate como se lo montan los dragones cuando nadie las ve cuando creen que nadie las ve jajaja mira por allí se acercan los ciervos y tal ¿no? vienen las las criaturas a a escuchar el temita fíjate por ahí se van acercando más ciervos ¿no? jajaja y bueno pues nada ya habéis visto como conseguí este rollo de música todo lo que nos falta como siempre pues ahora sí nos para la ciudadela a escucharlo y bueno ya pues cuando vengáis pues si queréis os podéis ver toda la toda la actuación de los dragones pero vamos es así ahora dura dos minutillos no varía nada y al final pues ya está se retiran también las animales empiezan a ir y ya está ¿no? así que bueno lo dicho vamos a tirar para la ciudadela recordar que creo que no había dicho esto es para la alianza y para la horda y este evento entre comillas se inicia cada 15-20 minutos ¿vale? en estas coordenadas venga pues vámonos para la ciudadela bueno pues ya estoy ahí en la ciudadela vamos a aprender el rollo lo primero rollo de música fiery dragon no se pronuncie ya sabéis que lo mío no es el inglés y bueno y lo hemos aprendido venga vamos a ponerlo y como siempre pues lo he dicho me callaré un ratito para que lo podamos escuchar vamos a 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 escuchar bueno pues ya hemos escuchado un poquito del tema la verdad que es muy tranquilito ¿no? para... después de una noche de whipes ya que quieras acostarte ya tranquilamente te pones esto un rato mientras colocan los seguidores farmean la mina y estas cosas y la verdad que te vas a ir más más tranquilito para la cama poquito más ya sabéis habéis visto por aquí el botoncito ¿vale? por si queréis escuchar el tema completo cualquier cosita ¿vale? y nada más como siempre digo si os ha gustado si os sirve de ayuda darle ahí a la manita y para estar al tanto de todo aparte suscribiros aquí abajo hay más información del vídeo os dejaré el enlace a wowpp donde podéis encontrar cómo conseguir este rollo de música bueno y algún detalle y muchos otros y pinturas, mascotas, un poquito de todo ¿vale? venga pues lo dicho un saludo, a cuidarse y nos vemos en la próxima hasta luego, chao, chao